Música 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 M fellowship Música 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 Esquinas, objetos, caminos sin recorrer Tus manos cansadas sin alma y sin fe Los días alados te tiñen de gris Siempre apostamos al mejor aquí La cifra correcta te abre un lugar Caminas a ciegas por el boulevard Sus ojos en lata jamás mirarán Y grisa tus sueños, tu sangre ardiendo Tu cara, sácame de aquí Con tus ojos hechos de rubí Música Música Esquinas, objetos, caminos sin recorrer Tus manos cansadas sin alma y sin fe Los días alados te tiñen de gris Siempre apostamos al mejor morir Lévame Lévame Vamos al otro reino Ole Mi Sarah En duelo el infierno ų Knarā Sácame de aquí Con tus ojos hechos de rubí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!